El gobierno, los políticos están reclamando que hay abuso de terreno laboral, que hay comerciantes que no actúan conforme a la ley, etc. Pero, en el gobierno, en años de acabe, hay diferentes asignaturas, que son los que viajan, que hay mal uso de la ley laboral. ¿Por qué me debes decir aquí? ¿Por qué me debes decir, por ejemplo, en el año pasado, con diferentes personas, por ejemplo, en la CIA, en la dirección social de sacan, que no tienen que retirar, que no tienen que contratar, que no tienen que prolongar, etc. Pero, en el sector privado, un don de trabajo no puede sacar eso más. Pero, en el gobierno, el gobierno está resolviendo la ley, que tiene que contratar a una persona, que no tiene que tener la línea para años tan largos. Hay personas que están en el Parlamento, que están trajeron cuatro o seis años de trabajo, sin más, en diferentes departamentos, que no tienen confianza, que no tienen garantía laboral. Entonces, eso, netamente, nos ha observado la ironía de vida, que el gobierno, ¿no?, diferentes asignaturas, constantemente, entre políticos, no, tienen abuso de la línea laboral. Pero, ahora tenemos que tratar el gobierno, sin más, no, tenemos que hacer espacio para contratar a gente, no, en la seguridad, 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 no. Y, ahora, la campaña pasa, y, ahora, el gobierno cambia, dice, si, pero, no, el gobierno cambia, dice, si, pero, no, vota para mí, no, está para cualquier cubo, y, ahora, la campaña pasa, cuando no, 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 lo, no, no, lo digo. en el gobierno. en el sector privado. En el sector privado, en el sector privado, en el sector privado, en el sector privado, en el sector privado,